Y en este Tiempo de Magazine abrimos página literaria para conversar con una de las escritoras más importantes que tiene nuestra comarca y que presenta además un libro aquí el sábado a las 12 del mediodía en la Biblioteca Central, Lomenot del Barret. Es un homenaje a Enric Valor. Vamos a conversar con Gemma Pascual. Gemma, muy buena vesprada. Gracias por atender a Radio Bandía. Hola, muy buena vesprada. Encantada, como siempre. Un homenaje a Enric Valor. I no es el primer que li fas. Es el segon llibre que publiques este año sobre él. Sí. Yo voy a dedicarle un año a Enric Valor, que creo que se merecía. Va a ser El casador de paraules, que era un obede de teatre, y ahora Lomenot del Barret, que es un llibre. Aleshores, Lomenot del Barret, ¿qué contes? ¿Qué es? ¿Una historia? Es como una gran rondalla en la que explica la vida de Enric Valor. Y aleshores, comienza el día que iba a faltar, que iba a faltar a l'hivern, el 13 de janeiro de 2000, y aparece en Pen Águila. Abraçado a un chinebre, que era un obede monumental que le agradaba mucho y que abrazaba. Y va a ser un chico, hasta el día que va a nacer, y van apareciendo cosas de la seua vida y personajes de las seues rondallas. Y es un personaje de cada rondalla. Ah, de las seues, de las mateces rondallas de Enric Valor, tú les has reunido estotes en este libro que conta la historia de Enric Valor. Exacte. Y a mí también la seua vida, bueno. Y es que al día, no sé yo, no voy comparado con El Petit Prince, porque no es, pero la idea es esa, ¿no? Es una historia, pero a todos los públicos, a mí es ilustrada, meravillosamente, pero es de su suguet, es la verdad. Yo creo que os agrada, es muy legal y legal, y no lo digo de manera comercial, sino porque estoy muy ilusionada en el proyecto. Parlam de Jesús Uguet, que me han dicho que las ilustraciones están muy chules. Me lo ha dicho María Josep Escrivá, un pardalet, que le nomenen María Josep Escrivá. Es de verdad, mira, la editorial es va esperar porque él ha hecho todos los dibujos de la Academia Valenciana, que van a hacer un cómic sobre Enric Valor, y la editorial tenía muy interés en qué dibujos espera él. Y yo no lo conocía, de hecho, encara nos conocen personalmente, pero cuando he visto los dibujos es que son fantásticos. Es que el Enric Valor, y además en un toque de humor y tendre, yo creo que vos encantará, de verdad, que sí, de verdad. Lo menado del barrieta, Enric Valor, que siempre portaba el seu barrieta, ¿eh? Sí. Un mal característico de él, pero ahí vos titula también. Sí, porque el día que se posaba el barrieta no constiparse, que le hubiera recomendado el mito. Y además es que está muy bien dibujado. Cuando yo veo la caricatura, el dibujo es que es él. Sí. Y además, los personajes le preguntan cosas, ¿no? Cada vez que van a visitarlo, él explica cosas de su vida, cosas anécdotas que quizás no sean tan conocidas. Porque, claro, yo no es un libro especialista, ¿no? Es más, recorre la suya biografía de una manera amena, para todos los públicos. Anaba a dirte-ho, ¿para todos los públicos o para los más menús? ¿Para qué el dirigís esta vez? Esta vez me parece a los más menús en el sentido que yo no había bajado más a los 10. Porque tú siempre haces novela juvenil. Novela juvenil. Pero esta, como es una rondalla, espera a todos los públicos. La pueden contar a los más menús, que pueden gaudir de los dibujos, la pueden leer los adultos, desde un otro punto de vista. Y, bueno, yo creo que así sí que la llivemos a todos, ¿no? Como las rondallas, que según quien les llege y las mira, tiene una visión u otra. Aleshores, bueno, pues, un acte organizado también por Saforísims. El dissabte, a les 12 del migdia, una Saforísima, com el Gemma Pasqual, del Moines, estará dissabte ahí, presentant este homenot del Barret. Moltísimes gràcies per haver-nos-ho contat i enhorabona per un llibre més, que no pares. Intente no parar, eh. Yo que quise para caducar, yo no he caducat. Sí, i a més jo, no pare de rebre en el mail notificacions de llibres teus que es tradueixen a altres idiomes. Sí, ara el de Barça-Barça, que la última novetà que té en Bromera, l'italià, que també està, bueno, encara no he eixit, estan traduint l'Aga, i la veritat també em fa molta ilusió. Sí, ja te digo. És... És ilusió, sí, molt bé. Gemma Pasqual, enhorabona, gràcies per atendre'ns. A vosaltres. Gràcies.